Wait a minute after me Ahora sí Hello, hola Yo soy Dafne JM Nada más yo, mi hermana, no sé ahorita dónde esté Pero llegó el día, chicos Hoy, por fin ¿Qué día es hoy, Chloe? No te estoy regañando, mi amor Te estoy preguntando que qué día es hoy Hoy es el día de la fiesta de Halloween, mi amor Así es, chicos Hoy es el día de la fiesta familiar de Halloween Ya saben que todos los años hacemos fiesta de Halloween Entonces yo me estoy arreglando Así que no puedo estar perdiendo mucho tiempo Mira, Dafne, ¿por qué no estás lista para la hora? Porque tuve que ir a hacer las últimas compras de Halloween Y hasta ahorita terminé Entonces me estoy arreglando Yo creo, siempre yo hago primero maquillaje Luego el cabello Yo creo que ahora le doy primero el cabello Porque me puedo maquillar en el camino Pero el cabello no me lo puedo hacer en el camino Me quiero hacer unas onditas Es que no sé, chicos Yo pensé hacer más onditas Porque con eso me voy a tardar mucho Pero me veo muy bien con ondas Son las 2.23 Si la amo Si la amo, si la amo Una hora en hacer, si la amo Ok, Meli no sé a qué horas llegue Cuando ella llegue Porque tiene un compromiso con Alan Cuando ella llegue Es cuando ya nos vamos a ir O sea, lo bueno Que si no me termino de maquillar Me puedo terminar de maquillar A ella en la quinta Porque si no sabían La fiesta va a ser en la quinta Entonces vamos a A ver Vamos a hacer la raña Tinc, tinc, tinc Estoy viendo miseria Entonces estoy más entretenida Muy bien Perfecto Y chicos, bueno Fuimos a Al H&B A comprar lo que faltaba Y obviamente yo me compré un blue fruit Aprovechando Chloe tiene varios disfraces El día de hoy Ya va a debutar con varios disfraces Disfraz de vaca Disfraz de salchicha Y disfraz ¿Quién era el otro disfraz? No me acuerdo Déjenme me hago el cabello Y ahorita les grabo ya Cuando me termine el cabello Listo chicos Ya me hice El cabello Y ahora sigue el maquillaje La verdad no sé Cómo me voy a maquillar Porque mi disfraz Es como un ángel negro Entonces vamos a ver Inspiraciones en internet De maquillaje muy dark Porque como yo Ustedes saben Yo cuando me maquillo Ahora Ya no me maquillo Ni con delineador Entonces la neta No sé Qué maquillaje hacerme A ver Maquillaje Ángel negro También me quiero pegar pestañas Pero no sé si tenga El pegamento de pestañas O sea las pestañas de aquí Ok Estoy viendo varios ejemplos De maquillajes tipo así Entonces pues vamos a ver Que al final Que realizamos Me voy a hacer Mientras el maquillaje normal Y Ahorita a ver qué sale Amigos Adivinen quién Ya llegó ¿Qué puedo enseñar? Está, está, está Ay no Adivinarán con mi voz Ay Ya ahora ¿Ya? ¿Qué? Yo sí Soy una buchona operada Pero versión Halloween Esca Ajá Pero es que fue así Claro Mom Sí, exacto Tienes toda la razón Órale Bueno Estamos aquí Estamos esperando a Milly y Alan Tengo muy poco tiempo Para maquillarme Así que Manos a la obra Manos a la obra Amigos pues ya me maquillé Aplausos de Victoria Ya también mi cabello Pues ya lo habían visto Que ya me lo había hecho Es hora de vestirnos Son las 4.21 El evento es a las 5 y media Y Milly y Alan no han llegado Déjales marco Qué pedo Y luego que me diga Nosotros ya estamos en la quinta Bueno Hermana ¿Qué onda? ¿Dónde andas? Andas Estoy grabando Ando comprando las cosas Que me pidió mi mamá Pero Ahí llegó Ah ok ¿Y luego nos vamos? Sí Ok Bueno No nos vamos Tenemos que Alan y yo Que Cambiarnos Ah o sea sí Por eso hablo de eso Sí 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 Pero me encargó varias cosas Mi mamá Entonces Ahorita Ya fui por los tacos Y voy a ir a la Leti Y luego voy a una dulcería Ok Si ocupas que yo vaya por algo Me avisas Sí Bye Bueno Si tú puedes salir Pero es que estás esperando a Marcos ¿No? Marcos está aquí Ah ok Pues si puedes ir a una dulcería Ahí cerca Ajá A comprar las bolsitas O es que Es que habíamos Hemos ido a la Leti Mamá y yo Y al otro A la dulcería Que está por acá Y no Mi mamá se le encontró Unas bolsitas Que se caen Pero De regalo Las de regalo Que estén chiquitas Pero Unas seis Unas seis bolsitas de regalo Ajá Pero chiquitas Aunque no sea de Halloween Ok Vas tú por eso Pues déjame checar ahorita ¿Tú no vas a pasar de pasada? No Ok Según yo sí está mi carro aquí Ok Sí me agarro mi camioneta Ok Y unas pilas Ahorita te voy a poner eso Va Me mandas todo Ok bye Bye ¿Para qué hable? Yo no quiero salir ahorita Pero bueno chicos Es que O sea yo saldría ahorita Pero no quiero salir Porque mi pelo Se puede arruinar Como ahorita El tiempo está Medio humidecito Y hace mucho Mi pelo no me queda Tan perfecto ¿Para qué hable? ¿Para qué hable? Soy una tonta Ni modo chicos Chicos Vamos a ir ahorita Por unas bolsas Porque Meli nos pidió un favor Y nosotros Cometimos el error De aceptarlo De aceptarlo Ya les conté Ah bueno Y ahora Vamos a Ir a la camioneta Ah yo ya les quiero contar algo Es un secreto Chloe tiene una obsesión Por los calzones de Apme Ya van tres tangas Que le veo Por la culpa de Chloe No digas que solo uso tangas ¿Y qué usas? De abuela ¿Por qué me voy a hacer pijama Ni modo? Porque la de hoy Ay ya le contaste De nuestro plan Después de esta fiesta ¿Hacer pili? Ah sí No Vamos a hacer pili Y vamos a criticar Pues a hombres Mujeres A todo A todo mundo Porque nadie celebra Nuestras garras Eso sí jamás Adiós Mira 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 Ya lo trae de lado Ya trae el pinche disfraz Te disfraz De vaca Qué loquita Tú vas a tener que poner Tienes el de abuela Bueno Tú no vas a ir Chloe Ahorita regresamos Aquí quédate No te salgas Te amo No te salgas Bye mi amor Ahorita vamos a venir por ti Mi amor Te vas a llevar Atrás Atrás Adiós Te amo Espera ¿Qué pasó? No tengo llave para cerrar aquí ¿Y cómo le hacemos? Chloe A ver Nos abandonaron a mí a Chloe Mi amor Nos abandonaron Preciosa Nos abandonaron Ya llegué Ya llegué con Alan Chloe Mira Chloe hace Lo hice Popo En su pañal Muy bien Porque siempre hace por mi puerta Chicos Aquí hay un problema Alan y yo Nos vamos a disfrazar De una pareja muy Iconic Que ha estado en la boca De todos Últimamente De Ángela Y Cristian De Tristan Entonces Esta es mi cama Por el momento Entonces necesito Encontrar las cosas Según yo Ángel Aguilar Usa siempre Ángel Aguilar usa siempre Corset Exactamente Amor Me le diste la mente No sabía esa palabra Siempre usa corset Entonces me pedí uno Amor Dime que estás grabando Que soy un hijo Amor Pues no Es que estoy hablando O piensas que hablo sola Amor A veces Cierra sola Pues en sí a veces Pero Oye amor ¿Cómo abro esto? A ver Oigan acabo de ver un TikTok Donde según dicen Que las mujeres Sí pueden hacer todo Pero les gusta pedirle ayuda No Yo te lo enseñé Sí ¿Pues déjame enseñarla? Sí pero enfrente de la cámara No puede pasar eso No puede eso Verte débil Que le digo a Alan Que yo sí puedo hacer todas las cosas Pero yo le digo Amor me puedes hacer esto Es el corset amor Sí llegó Sí Sí ¿Quieres verlo? A verlo Me pedí un corset negro Para hacer aquí la guía Ok Voy a poner el corset Y necesito ponerme unas mallas Porque ella usa mallas Es que es como si fueran licras Pero como si fueran negras Déjame lo busco Oigan no No están como que sucios O sea no se dice Bañense La cámara Déjenme Nos vamos a cambiar Y se lo vamos a enseñar Espérate Meli ¿Qué pasó? ¿Chocaste? Sí Alan va a ir ¿O qué? Para explicarte Cómo hacer todas las cosas Ok Dile que voy a estar Donde se ponen los pollos Pero no te puedes mover del lugar wey Si te chocaron Me te va a decir el guardia Que hay una patrulla Nada más dile que Dile que si le pegaron O que si ella ¿Te pegaron o tú pegaste? Yo iba saliendo Iba en un carro acá Bueno y le quiero Ok Y le quiero Ok va a ir Alan Se va a llevar la cámara Para que graben todo ¿Te van a grabar esto? Sí Que chocaste Porque siempre me dices Siempre me dices Ya sé No fue choque fuerte Llame con mi mamá Deja ir Sí fue choque fuerte Sí fue Mi mamá me dijo que no No ¿Y tú estás bien? Sí Nada más Nada más el ¿Cómo se llama? Entonces te chocaron No Fuimos los dos Yo iba saliendo Ah Lo mismo Bueno Alan ya va a ir Sí No te vayas a pelear Nada más Alan ya va Sí El otro wey me está grito y grito El señor Que no le voy a ir Ok Alan ya va Ok O vamos todos Vamos todos wey Al que dije wey me Disculpa ¿Quieres que vaya Daphne? Sí Ok Voy para allá Espera tantito Es que mi mamá chicos Me marcó Y me dijo Daphne chocó Pero fue un choque leve Y por eso andaba tranquila Pero ahora ya no me puse tranquila Porque literalmente estaba cambiando Ya no andó tranquila chicos Porque Daphne me dijo que no Que no fue un choque leve Déjenme me pongo Me voy a poner los crocs Y así me voy X es mi hermana primero Vámonos Dice que el señor le está grito Y vamos gritando Ahorita lo grabamos Al señor me vale Marcos aquí ya está Yo te había presentado Daphne Sí ya me había presentado Voy a aparecer yo el que Ya sé Dice Alan Alan dice Nos van a ver Y van a decir ¿Qué pedo? Ya sabe loco Oigan pero si me preocupa Daphne Porque mi mamá me había marcado ¿Verdad? Que ese amor Y me dijo Fue un choque pequeño Y yo no me preocupé Porque dije Ah de seguro Porque mi hijo fue en el HIV Yo dije Daphne se estacionó Y alguien le pegó Sin querer Al querer salirse Fue lo que yo pensé Porque mi mamá me dijo Fue en el estacionamiento De la HIV Pero ahorita le marco a Daphne Yo así normal De que Ah chocaste No sé qué Y Daphne no Si me pegaron feo Déjenme Les voy a decir Lo que vamos a hacer ¿Ok? ¿Cuál va a ser nuestra función? Miren Vamos a escuchar a Daphne Que nos cuente Ajá Si Daphne Sabemos que tiene razón La defendemos contra el otro carro Si vemos que no tiene razón ¿Yo? No vamos a decirle que no Pues que el seguro decida Yo siempre voy a depender A mi hermana ¿Qué te pasa? No Y yo andaba normal O sea Si Daphne me hubiera marcado Y me hubiera dicho Oye choqué Sin que antes me hubiera dicho Mi mamá Yo le hubiera preguntado ¿Estás bien? Pero como mi mamá Ya me hubiera marcado Lo relacionaste muy tranquilo Ajá Lo relacioné muy tranquilo Pero ahora que Daphne me dijo No es que me chocó bien feo Me está gritando el señor Ya me paniqué Como que se entró la Sí, sí, sí No pero igual estamos cerca Es lo bueno Y es que chicos No sé si Daphne Daphne grabó esto Marcos ¿Qué cosa? Que vamos a ir Ella se fue Ah no Ah es que grabé yo De que nos dejaron a mí A que lo habían cerrado aquí Bueno Es que nosotros veníamos para acá Y como ya vamos bien tarde Para la quinta Ajá Yo le dije a Daphne Ah no Daphne me marcó y me dijo Oye Te hace falta algo más Y le dije Ah voy a ir por esto Por esto y por esto Y me dijo Oye ¿Quieres que yo vaya A un lado? Y le dije Sí porfa Ve al HIV Y compra esto Esto Y esto Entonces no sé Si fue mi culpa No y en el contorre Estábamos diciendo No fue culpa de nosotros Por decirte que sí No en el contorre Estábamos diciendo De que Daphne Estaba diciendo Ay ahora tengo que ir Y le digo Pero tú le preguntaste Exacto O sea me dijo ¿Quieres que vaya? Y luego yo le dije Ay sabes que Daphne Sí Y luego me dice Segura Y yo ¿Sí? No sí Fueron más los O sea fue mal tiempo Vaya o sea Fue más que nada Eso casualidades Es la primera vez Que choca a mi hermana Ya Si me da cosita Te digo Alan Agua es amor Porque no quiero Que tú también choques Y ahora sí van a decir Chocamos Y me ven así Y van a pensar Que sí me pasó algo feo Ya sé verdad Oye no te si yo Viniera de algo Así desastroso Ya sé Qué miedo que No imagínate Que no sé Una canción acá Súper fea Y choques Y te quedes inconsciente Y esa canción Se siga reproduciendo Sí Vives sin drogas No hagas caso No es cierto Así imagínate Ay no Me está marcando mi mamá Y me contesto Bueno Ya estamos por llegar Sí sí Ya me dijo Daphne No tranquila 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 Aquí vamos nosotras Alan nos defiende Yo también Mamá No necesitamos hacer Un problema Lo que sí me comentó Mi hermana Y el señor Ya está Estaba No 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 Los dos La tarjeta de circulación ¿No está ahí? Sí Ya la marca por ella El cristal se rompió No 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 Está la tarjeta de circulación Ok Ok No Ya le marcaron el seguro Ya le puse yo Está saliendo Está en su camioneta Pero aquí está la policía ¿Estás bien? Sí Chequete como quede Que no te duele O te estableces La adrenalina Que tal vez No sientes todavía Las cosas Estás bien Daphne Segura No te duele nada No sé Si por explosión Pero ¿Cómo sentiste? Cuando hay una explosión Que se te desnubla El oído Así Oye Pero ¿Saltaron La bolsa de aire O por qué está Esa bolsa ahí? Esa de aquí Porque me pegó Parca Sí Dile que saltó La bolsa de aire Sí Saltó bolsas de aire Del lado de Daphne De Daphne Entonces eso le ayudó A no pegarle Sí Entonces el señor Venía fuerte Dice mi mamá Sí Porque sí Para que te hubieran salido Las bolsas Pero no te pegaste En nada No Nada Porque es muy importante Daphne Si te pegaste en algo Hay que hablarle A la Lo único Pues obviamente así Y empecé a escuchar Nada más Como una explosión Mueve el cuello Despacio ¿No te duele nada El cuello? Despacio Y si escuchas Bien Tápate Tápate este oído ¿Me escuchas? Fue por un ratito Y luego ya se me quitó Como que el impacto Yo creo Es que como que explotó La nariz ¿No te pegaste en la nariz? No Ya levantaste las piernas A ver si todo bien Sí ma Está bien Daphne Como quiera viene mi papá Para acá Alan ya le está marcando A la El señor que te decía No sé qué No sé qué ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Porque el iba recio O sea no ves que acá Se siente mal Y no sé qué más Y tuviste que chocar así Estás pendiente Así ¿Y quién se siente mal o qué? No sé No sé si viene con alguien No ha salido Está puñetón Para que maneja rápido Sé que se siente mal Otra persona Pero hay que tener límites Y él te chocó a ti O sea el impacto Pero mamá Te tengo que dejar Ya Vale, vale Y yo Soy camarógrafo ¿Cómo está güey? ¿Toma foto? ¿Quieres que tú no? De mi carro Estoy en Garbacilán El güito Estaba ahí conmigo Y luego Porque estaba ahí En bluetooth Llamada Me está apuntando Oye ¿Qué onda? El papá de Daphne Háblale a tu papá Y él literalmente Escuchó todo Ya Y todavía le dijiste Es que todo bien Hazme un favor ¿Sí? Checa ¿Cuál es esta avenida? Voy, voy, voy ¿A mi papá? Sí A ver hermana Coméntale a los seguidores Que estás bien Para que no se preocupen Mi abuelita Es la que me cuide Ajá ¿Y cómo fue? Coméntales Tenemos que checar Si no hay pérdida de memoria Yo qué Lol No, pues Ven ya No vuelvo a ser acomedida No vuelvo a ser acomedida ¿Era la primera vez Que Daphne era acomedida Comprando cosas? Nunca en mi vida Hago favores Y ahora me dice Hasta yo en el video Les dije Qué p******a Que le digo Que le ayudo ¿Para qué hablé? Yo no quiero salir ahorita Y luego Me aviento A agarrar las donas No había cupcakes Agarré donas Brownies Filas Todo es que va saliendo perfecto Y ¿Cómo se llama? Voy saliendo aquí De hecho había fila Había un chorre de fila Y De repente pasó Y Pasó O sea, yo nada más sentí Todo el Mudeo Y la Pero tú eres fan de lana El rey muévete sexy así Pero no te duele el cuello Porque O sea, del donde No, nada Estoy súper bien Entonces sentí eso Y empezó a salir humo Y sentí ¿Salió humo? Tantito O sea, sí me El humo me apendejó Y sentí Como el oído Como cuando En las series de Grey's Anat Cuando hay una explosión ¿Qué escuchas? Ajá En este Y no he escuchado mucho Y ya Ahorita ya Ya estoy normal O sea, ya se escucha Y ahorita ¿Quién llegó, Daphne? Tu príncipe encantador Llegó Llegó su Va a llegar Y va a decir Su príncipe Va a llegar Y va a decir ¿Por qué ch*** está grabando Melissa Hasta cuando yo Llegó a salvarla? Ya llegaste tarde Güito Pero Güito siempre Con una sonrisa Así somos los hombres ¿Estás bien? ¿Qué onda? ¿Estás bien? A mí no me pasó nada Mira ¿Pero cómo estuvo? Íbamos saliendo de ahí Y iba saliendo junto con otro carro Ahí donde Pero abrázalo Para que se le quite el susto Ya llegó la ambulancia Y le digo a Daphne Que como quiera Se tiene que checar con la ambulancia Dependiendo de cuestión O sea, sale humo de tu camiseta Sí, es normal Y así sale mucho humo Pero Pero hey Te tiene que checar la ambulancia Daphne Dile Güito Sí En realidad Me tomé un bacardi Hermano No te pego la bolsa No Es que salieron bolsas de ahí Es lo raro Yo no sabía que salían bolsas de ahí Ni yo tampoco Yo solo de aquí O del volante Le digo a Daphne La grúa se va a llevar tu camioneta Saca todo lo de valor Y saca el disco de Ariana Grande Yo le digo La blusa de pamplenitos Hermana Saca Esas cosas de valor La vi al Dior ¿Qué te pasa hermana? Eso no es tanto de valor Eso lo puedes volver a comprar Esos crocs Es que hermana trae a dos mamalones Sí Por eso me pongo una de las primeras Eh, pero Ahorita te va a checar la ambulancia Ahorita le decimos Ya se llegó más rápido mi papá Ya llegó mi papá Espero que mi papá no se pelee con el señor Porque anda bien enojado Porque el señor le habló mal al Daphne Espero que no se pelee Me está este papel, ¿verdad? Daphne ya la están checando ¿Para qué es cada cosa? Disculpe Este es para checar la oxigenación Oxigenación No se preocupe Sí, ya llegó Y es el pulso Sí Amigos, ¿todo bien con Daphne? Ya la chica y la paramédica Ya está bien ¿Pero qué dijiste ahorita? Que hay dos cosas bien extrañas ahorita Que digo, no manches O sea, literalmente Grabamos donde yo le marco a Meli Para preguntar Para decir Y yo decirle ¿Ocupas que te ayude? Yo nunca soy acomedida, chicos Y ahora sí Nunca soy acomedida, mi hermana ¿Ocupas que te ayude? Ok Si ocupas que yo vaya por algo Me avisas Sí Bye Estamos bajando de la casa Para yo ya irme De que no haya aves ¿Y lo grabaste cuando te marque o algo? Sí Y si cuando yo te marque a ti No manches Y luego La otra cosa Es que mi cabello sigue intacto Otra cosa que me gustó Fabulosa Shark ¿Cómo se dice? Salvando el día Salvando el día Oye, pero Marcos dice Que si necesitas una venda Te la doy ¿Quieres? Aquí tiene muchas Sí, es que Meli está vestida De Ángel Aguilar Y Marcos de De momia De momia Y Daphne de Victoria's Secret Ay, ¿por qué no me vestí de eso? Ay, ¿por qué no me vestí de eso? Ay, hermana, hace frío Imagínate tú en tanguita No, pero así Antes la preparación ¿Qué cosas las que pasan en la vida? Por eso, chicos Es mejor que siempre hagan favores No Porque el día que sea No, no hacer favores No, pero el día que No Si hubiera Si no hubiera hecho el favor Y lo hubiera dicho a Meli No, pero yo le digo a Daphne Esto queda de experiencia Que tiene que manejar Con más precaución Pero Meli me sigue ganando En choques No Y también con experiencia En potencia de choques ¿No? ¿A ti te han chocado y tú? ¿Te han chocado? Sí, yo he chocado también Sí, es lo más Lo que nos pasa todo Ya, bienvenida al club Bienvenida al club Bienvenida al club De los chocantes Ya me desvirginaron En los choques Iniciación Marcos Todavía no sabes manejar ¿Verdad, Marcos? Sí, sé manejar Alán ya lo enseñó En mi video En mi canal de YouTube No, 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 no No, pero es que manejar Hola Es que no me prestan el carro Es otra cosa Yo pensé que no sabías manejar Bueno, sí, sí Una cosa nueva Que sé de ti Claro Ahora sí Ya vino el del seguro Ya checó todo Estamos esperando la grúa Para que se vea la camioneta Porque la camioneta No puede andar O sea, literal No se puede manejar la camioneta ¿Ya sí manejé? Sí, manejaste, mano Pero ya O sea, manejé toda esta avenida Hasta aquí Dice mi papá Que las llantas están chuecas En chuecas Está la camioneta ¿Para qué fue lo que dijiste ahorita? Arrestaron a Dafne A la madre Gracias a Dios No pasó nada A las personas A los terceros No les pasó nada A los del otro coche Creo que están bien Ya preguntamos si están bien Creo que están bien Este Si hubiera pasado algo más grave Este A Dafne Tiene que Tienen que llevar detenida Preventivamente Hasta que el seguro No arregle Su proceso legal Así es Imagínate Dafne Ahora las expusadas 24 horas De hecho Y yo grabando ahí Hola Dafne Oigan, no le dije Pero iba en el otro carro Y me siento medio mal ¿Qué dijo? Iba en el otro carro Y me siento medio mal ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Así quedó la camioneta De Dafne Casi destrozada Se la van a tener que llevar Chicos La camioneta Literal Llevársela Y pues Dafne No va a tener camioneta Por unos Por un tiempo Vean chicos Haz de cuenta Que me marca mi mamá Y me dice Oye Dafne chocó Y luego yo le digo Y está bien Y me dice mi mamá Sí, está bien Fue un golpe chiquito Fue en el HIV Yo dije Ah, en el estacionamiento chocó Entonces todo está bien Alan me dice Voy con Dafne Ah, para lo del seguro Y todo eso Y le digo Sí, tú ve Y yo mientras le cojo Todas las cosas Y luego no sé por qué Algo adentro de mi corazón Me dijo Márcale a Dafne Y le marco a Dafne Y empiezo a bromear con ella Que es lo que grabé Porque le dije a Dafne Eh, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Funen a Meli por bromear en Cuando Dafne me empezó a hablar Así como cortado No hablaba de que En ese momento Es que ahí estaba pendejada Por el humo Y por el no escuchaba de un oído Hablaba así No, Meli No sé qué Y estaba en shock Sí, yo dije A la torre Entonces ahí fue un teléfono Dame ¿Estás bien? Dame ¿Qué pasó? No, pero le dijiste Fue algo grande Y luego Fue algo chiquito Y luego No, no fue algo chiquito Güey, ya estábamos en el carro Sí, ahí ya me asusté completamente Y le dije Dije a la no Yo voy contigo ¿Qué pensabas que ibas a llegar Y iba a estar yo, no sé Con la cara en sangre o qué? Maquillado Pues es que no sé Bueno, es que a veces Porque yo vi grex anatomía Claro, doctora Ocho veces La adrenalina Hace que no sientas Cuando te duele Sí, yo te se lo he Sí, por eso la chequé El oído Si no estaba sangrando Y ya vi que no Y dije Entonces Por eso O a veces Por ejemplo Ahorita todavía puedes seguir Con la adrenalina Y no te duele No sé El cuello O algo así A lo mejor mañana Amanece a dolorida del cuello Claro, también puede ser Solo siento en el pie aquí Pero creo que es algo Que ya tenía, ¿no? Bueno, aquí Para no tener moretada Aprovecha Aprovecha el seguro Aprovecha el seguro Y que te tuneen Ay, no echen la fácil Y ponen una cosa Oigan, pero lo mejor Fue que no Ay Grábame No se abrió La bolsa De enfrente De nariz Ya valió Sí, imagínate tu nariz Daphne Ya no ibas a O sea, tenías que operarte otra vez Daphne 2019 Vuelve a la acción Qué locura Sí, va a volver Voldemort Lo dijo una vez Ya tenía desfraje entonces A ver, Daphne ¿Cómo te verías de Voldemort? Aquí, editor Edítale la nariz Ya llegamos a la casa Les quiero decir Yo estoy muy preocupado Toma la foto Y pásalo a tu papá Ok Estoy muy preocupado Porque yo vengo vendado Porque a mí me chocaron también Ay, sí A ti te operaron A mí me operaron Te pusieron bube Exacto Tienes la raza Ay, no Yo quiero ver a mi hija Reencuentro Reencuentro, reencuentro Yo te extrañaré A ver, que te buscan ¿Dónde está, mi amor? Mi amor, ¿dónde está? ¿Dónde está, Daphne? ¿Dónde está, mi amor? ¿Dónde está, Daphne? ¿Dónde está? ¡Daphne, Dios mío! ¿Sabes lo que me pasó? ¿Sabes lo que me pasó? No, 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 no Vente, mi vida ¿Sabes lo que me pasó? Ay, Dios ¿Y como experiencia de vida? ¿Cómo experiencia de vida? ¿Qué te ves, guapa? Si ven una camioneta que atrás dice New driver, good luck, everyone Mi camioneta dice eso Daphne, despide el video El video de Daphne y Choco Primera parte Estén pendientes de la segunda parte Para ir a la party Quedan, seguinos en nuestras redes sociales Yo estoy como Daphne ¿Daphne? Yo como Daphne Daphne, JM Odalis en Daphne, o Hermanas, JM ¿Wito? ¿Wito, Fiss, Z, Z, Z No, tu red social ¿Wito, Fiss, Z? Alan Alan Mejía Mejí No, ese ya no Uniel Y nos vemos ¡Gracias!